Ella es Ginanair Carrasquel Alvarado, una mujer de 26 años, quien falleció en el Hospital San Vicente de Arauca por causa del COVID-19, aunque familiares dicen que ella falleció fue de una neumonía severa. Mi tía fue ingresada el día viernes al Hospital San Vicente con síntomas de que tenía fiebre y eso, pues nosotros decidimos llevarla al hospital. En el hospital la valoraron y de una vez nos la dejaron. No nos dijeron que ese día le hicieron la prueba, ya el sábado nosotros empezamos a hacer averiguaciones de qué pasaba con la prueba, llegó o no, que porque era fin de semana, llegó el día lunes, lo único que nos decían los médicos es que era una neumonía severa. Hasta el día de ayer, cuando la enterramos acá, fue una neumonía severa. A nosotros nunca el Hospital San Vicente nos dijo que ella era positiva. Están diciendo por las redes y por lo que miré ayer sobre el reporte de la UESA, que desde el día 22, o sea que fue el sábado, ya ellos sabían que era positiva para COVID-19, pero a nosotros, a ningún familiar, los médicos nos informaron de que ella era caso positivo para COVID-19. Según Holman Castro, familiar de Ginanair Carrasquel Alvarado, fue llevada a la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital San Vicente y días más tarde falleció. Ella, el día lunes, en la madrugada, la entubaron, ella la entubaron porque ya no resistía, supuestamente ellos, que fue bajo el consentimiento de ella, que ella autorizó, ella firmó para que la entubaran. También confirmaron que ningún familiar de ella tuvo contacto con Ginanair Carrasquel Alvarado, como lo están asegurando en las redes sociales. Es totalmente falso, sí señor, es totalmente falso. Ayer aquí en el cementerio municipal se presentó un inconveniente por un sobrino de ella, la cual pedimos totalmente disculpas, pues que nos disculpe todo el municipio de Arauca, pero es totalmente falso de que nosotros tuvimos contacto con ella. Nosotros no alcanzamos ni a ingresar al cementerio, ingresamos uno, dos, tres metros, fue lo único que el muchacho ingresó, después que tumbó el portón, el cual nosotros como ciudadanos nos comprometemos a realizarle el arreglo, a entregarlo como estaba. Los familiares de esta mujer le hacen un llamado a las autoridades de salud para que realicen el respectivo cerco epidemiológico por la muerte de esta familiar con COVID-19. Hasta el momento, si es positivo y ellos sabían desde el 22 de agosto, a nosotros la jueza en ningún momento ha hecho, ellos tienen que hacer el cerco epidemiológico, no lo han hecho. Hasta el momento no nos han llamado ni nada, o sea, hasta el día de ayer, a las seis y media de la tarde que nosotros llegó el carro de la funeral y la entregó a ella, era muerte por, es más, en el registro que nos da el hospital dice muerte natural. También se disculparon ante la comunidad araucana por el incidente que se presentó en el cementerio, donde un familiar alcanzó a derribar una de las puertas del portón.